El periodista estadounidense Cody Wedley fue liberado tras más de 12 horas de detención por parte de la contrainteligencia militar venezolana y deportado a su país. Previamente recobró la libertad su asistente venezolano Carlos Camacho, quien al igual que Wedley fue arrestado en su domicilio de Caracas. Estos arrestos coincidieron con el anuncio de Estados Unidos de revocar las visas de 77 venezolanos allegados al régimen de Nicolás Maduro. El Tribunal Correccional de León condenó a seis meses en centros de cumplimiento al cardenal francés Philippe Barbarin, máximo prelado de la Iglesia Católica en Francia, por haber ocultado los abusos cometidos sobre niños por un cura de su arquidiócesis, al que mantuvo en su puesto hasta el año 2015. Barbarin, de 68 años, compareció a comienzos de enero ante este tribunal junto a otros cinco cargos eclesiásticos de su arquidiócesis, que fueron absueltos y por su silencio ante los abusos cometidos hace más de 25 años por el cura pederasta Bernard Preynat. Tras conocer la sentencia, el cardenal Barbarin anunció en una breve comparecencia que presentará su dimisión ante el Papa Francisco. La televisión norcoreana emitió un documental sobre la cumbre entre el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente estadounidense Donald Trump, en el que se ve el tono amistoso con el que concluyó la reunión, pese a que ambas partes no lograron un acuerdo. El documental de 75 minutos se presenta en orden cronológico y narra los 11 días de viaje que llevaron a Kim Jong-un desde Gyeongyang a Hanoi y de regreso a su país, siempre en ferrocarril y travesía china.